Noticia de último minuto, nos vamos de nuevo al departamento de Zacapa, donde lamentablemente se reporta un aparatoso accidente de tránsito a esta hora. Esta fotografía evidencia prácticamente todo lo que ha pasado en ese lugar. Este camión cisterna ha caído a una hondonada. Este accidente ha ocurrido entre San Antonio de las Lomas y Venecia, San Diego. Esto en el departamento de Zacapa. Mira, impresionante cómo quedó esta pipa que se precipitó hasta esta hondonada. Ahí tiene usted las imágenes de este increíble accidente de tránsito en San Diego, jurisdicción del departamento de Zacapa. El conductor perdió el control del volante y ya fue rescatado de la cabina que quedó prácticamente destruida. Afortunadamente, pese a lo aparatoso de este percance, no se están reportando personas muertas e incluso se habla de que el conductor de este vehículo resultó con algunos golpes, pero ni siquiera va a ser necesario su traslado al hospital. Es información preliminar, por supuesto. Lo que sí es cierto es que las imágenes muestran definitivamente que se trató de algo impresionante. Gracias a Dios, insisto, no tenemos que reportar personas fallecidas después de este percance.